¡Suscríbete al canal! Aunque me saqué con una super de estos que te cargas a 3 tíos dentro de la cumbre Te saqué un montón de medallas, cosa que me divirtió bastante Y tal, pero las partidas han sido una castaña De arma secundaria, odio madrugar Daño de fuego, 331, tal, va bastante bien, me está gustando Y arma pesada, cadena de orbis, el arma que ya os he recomendado Una armetalladora con daño vacío, que va bastante bien Así que nada, va a ser artillería delfi Un mapita chulo, está bien Vamos a ver si nos sacamos una buena partida Que ya sabéis que esta semana no solo me he sacado partiditas castaña Hay veces que te salen mejor, veces que te salen peor Y esta semana, fatal O sea, he jugado con cañones de mano Y no me ha ido nada bien Me tuve que cambiar la muerte roja Al final me hice medio buen resultado A ver si ahora estoy un poquito más fino Y me saco una mejor partida Y nada, vamos a hacer bajita Vamos a tomar zonas de control A ver si seguimos subiendo el contrato de Ikora Que voy por la mitad, más o menos Y para poder lucir pronto la improperio Que tengo ganita de tenerla Llevo bastante tiempo esperando Está bastante tiempo esperando el contrato Y ahora por fin, pues nada Después de hacer los asaltos Lo que me queda son las partidas del crisor Bueno, vamos hacia acá Vamos allá Venga Venga, venga, venga Sí señor, vale Vamos Tomamos P O hay gente por aquí Hay uno aquí, tío Hay uno ahí Y otro que me va a venir por aquí No Están aquí, están aquí Venga Vale, hay uno por arriba Y otro por aquí, por izquierda Venga Vale Y ese por ahí Venga Vamos Que te pires Bien, el compañero Muy bien He puesto una granada cagada ahí Pegada en la ¡Eh, tío! No, no, no No lo he visto No lo he visto No lo he visto Bueno Vamos a ver si Nada, esto ha sido un pajareo que he tenido Nada, vamos a Vamos a recuperar todo eso Vamos a recuperar todo eso ¿Vale? Vamos Están aquí Están por aquí Os veo, os veo, os veo Vais a pillar Vais a pillar y lo sabéis Vais a pillar y lo sabéis Vale Bien Otro por aquí Venga, vamos Asómate 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 Venga, escopetilla Ascopetilla Vamos allá Vamos a escopetilla Venga Escopetilla Pin Pan Venga Venga Vamos Venga, tío Este es un toque No, no, no Venga Sí, sí Ah, tío No me lo puedo creer Me ha dejado en el agua con las pinotillas Un toquecito que estaba Bueno, no pasa nada Vamos No va mal No va mal la cosa Venga Vamos a por ellos Vamos a por ellos Venga Mira, mira, mira Mira Vale Ah Tío Este se va a quedar aquí Toda la partida ¿O qué? O sea Dos veces aquí El tío con las pinotilla Venga, hombre Vale, ya sé dónde está el respawn Pero bueno Ahora se lo cambiarán Tío, tío Qué mal Qué mal, eh Qué mal Tengo ganas de hacer una cosa No sé si me va a dar tiempo Mira, mira Están todo el rato ahí, tío Están todo el rato ahí Todo el rato ahí Venga Que te pires, tío Eso es Muy bien Venga Vamos a tomar B de una bella Venga Mira Van a venir por aquí arriba, tío Van a venir por ahí Y por aquí Por todos lados Vienen por todos lados Vamos Joder, tío Corren mucho Ah, bueno Ha muerto, bien Ha muerto Ah, claro, claro, claro Claro, claro, claro Van a poner la munición pesada Ahora sí que nos van a Mira, mira, mira Lo sabía, tío Uf Me he salvado de milagro, tío Porque normalmente Me la juego muchísimo Cuando... Mira, mira, mira ¿Ves? Bueno Asistencia No está mal Normalmente, tío Me lo decís mucho No pillas munición pesada No sé qué Sí, tío Pero es que Yo qué sé A veces me lío No me da tiempo a llegar No sé qué Los compañeros no esperan tampoco Venga, venga Venga Que te mueras ya, tío Venga Muérete ya Venga 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 Vamos a tomar las zonitas Vamos para el mando de mil puntitos Tenemos que remontar un poquito Hay que remontar un poco Venga Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Venga Venga, vamos Pim, pam Pim, pam Venga, tío Que estás envenenado Venga, venga Muérete ya Muere, muere Muere Eso es Muy bien Otro por aquí Venga Vale ¿Dónde va el mochuelo? Eso es Buah, buah No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pa, 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 pa No, no, no Ah, tío Ay, me quería que había entrado en la cúpula Pero no, 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 tío Tío, estos pajareos Que me dan Es que no, 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 no Tío, estos pajareos no molan nada Venga A escopetilla Vamos A escopeta Vamos a escopeta Vamos Que te he visto Te he visto por aquí Toma Sí, señor ¿Eh? Qué ganas tenía Qué ganas tenía, tío De hacer una carga de hombro Qué ganitas tenía Tenía muchas ganas Vamos Venga, vamos ¿Dónde están estos pájaros? Venga Por aquí Yo doy la vuelta Mira, mira Otro, otro, otro Sí, señor Ahí está Y otro Escopetilla 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 No, no, no Tengo munición, tío No me lo puedo creer Pero cómo me pueden pasar Estas cosas, tío Cómo me pueden pasar Estas cosas Que me he quedado sin munición Los tenía ya huevos Para rentarlos, tío Bueno, no pasa nada Son los pájaros que me dan Pero bueno Me he hecho dos cargas de hombro Y he estado bastante guapas, ¿eh? Ya sabéis que pillo Pero me da igual Me lo paso de booty Venga, vienen Joder, me tienen rodeado, colega Me tienen rodeado 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 Uno viene por aquí Venga, venga Venga Muérete ya Venga, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No te baja la puta vida, tío Me ha matado, tío Sabéis, no Me ha matado con la carga de hombre El perro, perro Que me ha matado Pero no pasa nada, tío Ahora la voy a liar con la super La voy a liar parda, tío Tengo unas ganas De guiarla con la super Que flipas Así que vamos a liar la parda Venga, vamos Fuera, tío Ni radiancia ni leches Ni radiancia ni leches, tío Venga, una granelita Pa' ti Pa' que te la comas Toma, vete la comiendo Que la voy yo Y te remato Vale, asistencia Vamos allá Ahí viene otro Viene por aquí Vamos Asómate 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 Fuera Venga Orbes Bien Venga Tío, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venga, tío Munición pesada Vamos a aguantar la posición A ver si la pillamos, tío Venga Tengo ganas de Así para que no me diga Es que Es que no sale la munición pesada, tío Mira, mira Mira, mira, mira Como no sabía Que te mueras ya, tío Que te mueras ya, perro Vale Venga, venga, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío, esto es Hay algo, tío Y lo he comentado varias veces Tío, cuando arrancas a correr Que estés apuntando Y que no puedas apuntar corriente Tío, es que me parece Tío, voy a ralentizar el juego, tío Me parece ir En serio Me parece ralentizar el juego, tío O sea, no puedes correr y apuntar a la vez ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No lo entiendo Venga, mira Ah, fuera Venga Bueno, una asistencia Mira Vienen por ahí Uno viene por ahí Vienen No, por ahí vienen varios Venga, 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 tío Venga, venga Fuera Bueno, me han reventado Hacen el trimorio Voy cuarto, tío Vaya castaña Vaya castaña, tío Vaya castaña En serio, eh O sea, no estoy muy fino Pero bueno Esto es lo que hay A ver si llego, tío Le meto con la carga de hombro Y la reviento Eso es Sí, señor Carguita de hombro Muy bien Que te la has comido, chato Te la has comido enterita Vale Vamos Venga, 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 tío Venga, venga, venga Venga, que me están poniendo fino 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 Pero bueno Tengo la super A ver si puedo liarla, tío Tengo muchas ganas de liarla con la super Muchas ganas No sé cómo llevarlo del contrato y cora, tío Toma Toma, macho Ahora Y tú también ¿Vas a pillar? ¿Dónde vas? Tío, ¿dónde vas? Tío, con el Con el teletransporte, colega Y... No sé Luego de lo de... Joder, es que le estás dando, tío Con las pines Con él le baja la vida Es que me raya muchísimo, tío Bueno, tengo munición pesada O sea, munición especial Sí Bueno, venga, vamos a escopetilla Vamos a escopetilla un poco Venga, no va a ser todo ahí espino y espino Venga, vamos Escopetilla, escopetilla Escopetilla Escopetilla, escopetilla Venga, eso es Te lo has comido enterita, guapo Me quedan tres varitas, eh Venga, 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 venga Ay, no, tío No, 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 no No, 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 tío Bueno, volvemos al espino Que estamos casi sin munición Venga Tío, a ver si me puedo sacar una partida medianamente Venga, tío, venga Que corren mucho leche ¿Se ha quedado por aquí? Bueno, asistencia, ¿sabes? No está mal Por lo menos Algo es algo Vamos a pillar Eso es Vamos Viene por aquí, por izquierda Voy a intentar no correr Cuando está apuntando, tío Porque luego me rayo Venga, 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 venga Eso es Sí, señor Luego me rayo, tío Porque cuando... Va, va, va Mira Guau, tío Me la ha jugado y mucho Yo no sé si llega a entrar en la cúpula Bueno, vosotros lo veréis en el vídeo Y no sé si llega a entrar dentro de la cúpula, tío Pero es que no Hay gente que hace cosas muy raras, tío Hace cosas muy raras y... O sea, porque yo creo que estaba dentro de la cúpula Venga, venga Sí Toma Ahora Si no puedo contigo con el arma Puñetazos Cansino ¿Ves? No han esperado el equipo, tío Así que mira Van por aquí Pero... Toma, toma Toma, toma Toma Y toma Bueno, asistencia Baja Bien, bueno Seguimos ahí terceros No va mal la cosa Venga Vamos ganando, eh Vamos ganando O sea que, bueno Por lo menos Vamos ganando Venga, a ver si me puedo sacar una pajita más Eso es Vale Perfecto También tengo que reconocer, tío Que últimamente voy mucho a lo loco No No me cubro No No voy con cuidado No estoy pendiente del radar Joder, me han puesto este con la espina Me han puesto fino Entonces debería de De tener un poquito más de cuidado Tengo ganas de subir una partita con las uros Que hace muchísimo que no la uso Pero Es un arma que me gusta Así que a ver si Dentro de poco Subiré una partita con las uros Y con la mitoclasta Que hace mucho que no las uso Y tengo que manitas de usarla Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, tiene una carguita de hombro ¿Es el momento de una carga de hombro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Va a poder ser? ¿No? ¿Dónde está esta gente? Mira, 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 mira Mira, mira Toma Ahora, tío Pilla Aquí vas a pillar la zona Apabilado Y mira lo que te ha pasado Eh, anda pájaro Que te he colocado de marrón Bueno Seguimos manteniendo la zona Vamos a ver si pillamos Que están los cumbis por él Bueno, hemos ganado encima Contratito el crisol Fenomenal Vámonos allá Venga Rematamos a estos Venga, muérete ya, tío Y nada Esta partita la hemos ganado Ha estado ahí Ahora veremos La cantidad de bajas que he hecho No está muy allá Pero bueno Me lo ha pasado bien Ya sabéis Ah, mira Está a punto de terminar el contrato Y por ahí Fenomenal Vamos a ver 18 muertes 18 bajas 1.2 Bueno No está malo Ya saldrá alguna partida mejor Chicos Like favoritos Ayuda mucho al canal Suscribiros para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta pronto Chao Dale a like y suscríbete Gracias por ver el vídeo Una甲 Algo